Tarazón acoge este fin de semana el encuentro número 37 de las comunidades aragonesas en el exterior. Se van a dar cita a 44 casas y centros de Aragón en España en Dorra y Toulouse y se espera que participen más de 1.800 personas. De esta manera, casi cuatro décadas después, la cita vuelve al lugar donde nació. Hemos vuelto a Aragón y hemos vuelto a Las Raíces, donde se inició el primer encuentro, porque fue en Tarazona. Tarazona nos acogió en un encuentro pequeñito, solamente de un poquito por la mañana y por la tarde y ahora va a ser mucho más espectacular. Las actividades están pensadas para todos los públicos y entre ellas hay exhibiciones de jotas en las que van a actuar casi 800 bailarines de más de 20 agrupaciones folclóricas, una programación que está pensada para convertir a Tarazona en la capital de Aragón. Este fin de semana Tarazona va a ser, si me permiten, la capital de Aragón, el escaparate donde poder ver lo que nuestra comunidad puede ofrecer. Para nosotros es un importante momento de promoción cultural y de las tradiciones aragonesas, además y sobre todo de un importante momento de promoción turística. La gran mayoría de los establecimientos hoteleros de nuestra comarca y de las comarcas vecinas van a colgar el cartel de completo y eso se traducirá en un fuerte impacto económico, ya que, como ya he dicho antes, más de 2.000 personas se acercarán a nuestra ciudad a lo largo de todo el fin de semana. Durante este encuentro se entregarán las medallas de aragoneses del mérito que este año han recaído sobre el alpinista Carlos Pauner y sobre el director del Museo de Ciencias Naturales y del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, Ignacio Canudo.